Este camión es sospechoso Este camión es sospechoso Yo creo que el bandido ese con el bate no pega en este sitio, aquí debería tener armas Tendría más lógica, ¿no? Es decir, armas de fuego Pero vamos, ir con un bate... no sé, no... Madre mía... Miren su vida nivel... El traje... Oh, mira, aquí hay un señorito... Vale, voy a tener que tener cuidado... Voy a intentar... No me jodas, no me sale aquí... Vale, es que estoy viendo... Buscando... no... Ah, ¿ves? Véanlo ahí... Ya, soy feliz ya... Aquí... ¿Dónde está el otro hombre? No creo que... Me vea, pero... Ahora, toma tiempo para pensar sobre lo que ha hecho mal... Creo que el hombre ese no se dé la vuelta... Porque si no... Estamos joven... No, no... No, no... No, no... Sube... No. No, no. Arte... No, no... Interacción... Vale... Es más ruido... Ese es el tipo de artillería pesada que has visto en un combate. No puedo dejarlo caer las calles. Y ¡pum! Se va el dinamite. Llegué a tres personas en ese vehículo carné. Si alguien no lo recibe... ¡Aquí, Misha! Sigo que estamos haciendo progresos. Esta gente va a ser... No me digas que están ahí caminando contra la pared y ya está. Ah... ¡El Spidey! ¡Puede rápido! ¡El hombre está abajo! Siempre se ve tan sorprendido. ¡Puede rápido! Y los judges dan Spidey una escena perfecta. Ok, los judges están en mi cabeza, pero aún así. No puedo dejar las armas peligrosas que se escondan. Tiempo para hacer lo que hago. ¡Bran las cosas! ¿Hay alguien ahí? ¡Lol! De la mitad de ahí. Tengo que encontrar el resto de esas armas rápido. Camina, tío. No te me quejes ahí apalancado. De aquí me vieron. Bueno, pues... ¡Buah! Ya está, ya. Ya me volví. Ah, vale ¡Eh, eh, eh! ¿Por qué no salta? No, pero ahí no, hombre A ver, gente, gente, gente Gente, gente, gente Allí Venga, la puntita, hombre Está un poco lejos Vale, tenemos a este Que está aquí un poco camperillo No se puede descender Aquí, sí Pero no sé yo si puedo Sí Bueno, son tres Stop worrying like an old woman I saw him He's not so tough now that he's been cut He's begging for his life Say what you want But I won't stop worrying until he's dead It's escalating Gotta make my move Now Oh, fuck Estoy aquí trabado, tío Oh Oh ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡No me acuerdo! A veces me impreso mismo. La única manera de asegurarse de que esas armas no sufren a nadie es de reclamar. Seguramente, estoy bien en eso. ¡Gracias! ¡Aquí, a todos para mí! Me gusta mis armas como me gusta mi chocolate. Soltados y en pequeños pequeños. ¡Eso es lo que a todos... ¡Eso es diferente! ¿Es solo yo o yo traigo esta lucha más alta? ¡No voy a... ¡No de nuevo! ¡Vamos a ti! ¡No más gringos! ¡Ahora tienes que luchar! ¡Vamos bien con agua caliente! ¡Es difícil de ser preciosa! ¿Puedes decir algo divertido, malas cosas como... ¡Curse a ti, Spider-Man! ¡Me encanta ese! Sí, sí, yo die, yo die. Todo lo que puedo diga. ¿Que yo qué? ¡Eso es lindo! ¡Yeeh! Combo de 69... ¡Eeeh! ¡Egg! 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 Por favor, sigo te digo. No soy quien piensas que te venden a vender. ¿Entonces por qué alguien se rompió aquí para salvarte? No sé lo que estás hablando. ¿No hace sentido ahora? Un malo como tú no podrías matar a nosotros mismos. Nos diga a quién estás trabajando. ¡Egg! 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 Por ahí creo que había antes dinero, ¿no? Pero bueno, primero... Mira, allí hay un tío. Bueno, ahora me tengo que cargar al otro. ¡Aaah! ¡Lo veo! ¡Aaah! 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 Esto... esto hay que ir a saco, ¿eh? ¡Sí, mariconadas! ¡Todos, quietos! ¡Hejito algo! ¡Hey, Spider-Man! ¡Lo sabía! ¡Está trabajando con un killer! ¡Oh! ¿Esto no es lo que nadie le pida? ¡Ah! ¡Es un saludo! ¡Spider-Slam! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ah! ¡Ven acá! ¡Venga, ahora! Sí, y veo a alguien atacar a estos russos. Él es el matrimonio, no yo. ¿Cómo se acabaste ahí? ¡Ah, gritaba! Entonces el matrimonio fue! Fue a ver si podía ayudar a que la víctima. Luego con familia se apareció... mis manos eran bludidas. Pero ellos no creían que yo lo hiciera. Este hombre, lo dices fue el matrimonio real. ¿Qué parece estar? blanco, rojo, hueso, huesos, la fuerza de un maldito, no el tipo de maldito que yo trabajo. Tu licencia dice que vivas en Jerusalén. Si puedes demostrar que no estuviste en la ciudad cuando los mataron a la carnage, te voy a dejar. No hay problema. Estuve en San Diego la semana, en una convención. Esa es la ambulancia que llamé. Estás bien ahora. No hay problema. Craven, tengo una descripción de la carnage. Excelente, he usado la mapa que te enseñaste para identificar sus huesos. ¿Crees que va a salir mañana? Un maldito. No hay problema. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Dicen que los malditos no piensan como malditos, pero, vamos, debes saber. ¿Eh? ¿Las armas son de gays, tio? Sí. Mata también a tu compañero si quieres. Pero no, hombre. Ahora, por fin. Cuidado. ¡Que, tío, es una putada! Porque no puedes esquivar, por lo que parece Cuando estás haciendo eso Cuatro, eh Eran cuatro No creo que lo máximo que ponen siempre son tres Los felices de los residentes, no más miedo de caminar las calles Prueba de nuevo por qué se llama Tu vecindario Spiderman Bueno, no era dinero, era un cómic Pero también vale ¡Pensamos! Tenemos un call de paz ¡Estoy listo para el sitio! ¡Tienes que me tienen de niñera! ¡Esto es la mujer que amo! ¡Habé tu nariz abierto para que no se sientas! ¡Tengo que agradecerme! ¡Habé! 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 ¡No es demasiado tarde que corredore! ¡O simplemente empezamos a gritar! ¡Habé! ¡Habé! ¡Sorucha! Los residentes de la ciudad han agradecido a Spider-Man por limpiar su comunidad y llamándolo, uno de nosotros. Si este costumbre me parecía grande, alguien me diría, ¿verdad? Ah, interesante. ¿Dónde está la misión principal? Vale, pues yo voy para allá y seguramente me encontraré cosas. ¡Vámonos! ¡Vámonos las cadenas! ¡Vámonos las cadenas! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos a la cámara! ¡Vámonos! 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 Creo que a este ruso lo he matado ya como 50 veces. Bueno, matar no, porque Spider-Man no mata. Pero lo he metido en la cárcel como 50 veces. Anda, que hay un copiloto, un copiloto no, un de ese que no lo había visto. Claro, claro. Que no lo vi. Pues mira, este tío es exactamente el mismo. No más inocentes por los que ellos corren. Vale, sí. Dinero. O cómic. Justo lo que quería. Ahora eso es divertido. Esto no es un piso de marsh, hermano. Puedo probar esa parte de mi lista. ¿Qué es esto? ¿Aún atraco o algo me va a llevar? Estás alrededor. Estás inteligente y saca tus armas. Mano, huele como bacon aquí. ¡Vamos a ir por aquí! Tengo que volver a la espalda. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No, tío. No, no vuelvas. Es un desastre. Tío, puedo ir perfectamente por aquí por la espalda. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Bam!, ¡There he is! Nildenom gigante, con una vez yo encontré fabrication con alguno de los de los de Dios que no se Cemalenda. y spider slam i'm still experimenting with the catchphrases man i was in the zone hey unconscious bad guy was i in the zone or what i don't know i don't know ¿Estás moviendo muy lentamente? ¿Es algo de tipo de mime? Un poco de escándalo. Necesitamos hablar de nuestro nivel de esfuerzo hoy. No es bueno. ¡Para que me muestre! ¡Vamos! ¡Para que me muestre! ¡Para que me muestre! ¡Para que me muestre! Los residentes de área acreditan a Spider-Man por evitar una batalla de armas que ha afectado sus vidas. ¡Gracias!